muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir un foot y por tan sólo 7.000 monedas vale chicos sólo te va a costar 7.000 monedas por conseguir un put y incluso menos de 7.000 yo diría que muchísimo menos si me cago en todo porque éste ya le tengo transferible le tengo repetido y le tengo que volver a poner porque soy tonto ya está bueno aquí está chicos hola aficionados de fifa los put y empiezan ahora put y es una celebración de la mejor temporada a pasar al put el junio unete a nosotros para los de cp fin de temporada epec premium de cp valoración de jugar futis calificación en el fútbol champions las cifras de lujo de regreso mejor contenido de la temporada de fut 17 votación pública martes estará poniendo una nueva categoría de jugadores nominados para el cp de votación de futis completas 3 cp para darle tu voto a tu favorito así como para recibir el jugador nominado como artículo color rosa en transfer libre de futis con estadísticas base el martes siguiente el jugador con más de cp completos tendrá disponible un cp ganado put y con estadísticas mejoradas está uno de cualquiera de los jugadores nominar el put y para completar el cp ganador entonces chicos esto es muy importante si quieres llevarte un smalling o un baby tienes que hacer esto vale durante los últimos jugadores tendrán la oportunidad de vivir la jornada de fin de semana cada victoria aquí un montón de cosas 25 clasificar las una victoria en los torneos y vamos básicamente en resumen todo esto va en torno a s veces no sacan sobres chicos no hay nada de sobres aquí por lo visto sólo está lo jugar del partido y ya está ya no sé no me ha gustado eso pero bueno mi votación es con smalling vale mi votación es con smalling y entonces lo que vamos a hacer es muy simple voy a poner estos jugadores aquí voy a poner estos jugadores allá y vamos a hacer la votación yo quiero un small y no un baby entonces para conseguir un small y no un baby pues lo que tienes que hacer es hacer esto esto es muy muy importante no pases por largo este detalle porque este detalle es muy importante para poder hacerlo porque si no lo haces te vas a poder quedar sin small y no baby chicos que yo que tú lo que lo que haría es hacer esto aquí simplemente colocar los jugadores y ya está nada colocamos los jugadores jugamos aquí el dfd lo colocamos y aquí tenemos un problema de un problema por la media chicos ya vale aquí por nada esto simplemente si mirar un poco que media podemos componer se podemos pillar otros jugadores para hacer este sbc pues muy fácil no tiene mucho misterio más que nada qué se coloca esto aquí esto aquí va a hacer este sbc pues va a ser un poco complicado la verdad necesita jugadores de una misma liga por ejemplo en la liga argentina aquí por ejemplo en este caso pues lo que haríamos es colocarlos un poquito de tal forma para que de la química y por ejemplo este frey lo cambiaremos por un extremo izquierdo de la de la liga la liga esta de la premier por poner un ejemplo extremo izquierdo y central de la premier nada medias altas simplemente se necesita eso medias altas de extremo izquierdo por ejemplo de extremo izquierdo la premier lo que vamos a buscar es un cual cualquiera para hacer las votaciones es muy importante hacerlas da igual que jugadores porque te piden medias muy bajas chicos medias bajísimas te piden así que no creo que importe que puedes fichar a gradel bueno puedes fichar a gradel te puedes fichar unos cuantos aquí hay otro gradel te puedes fichar este gradel no se puede fichar este gradel vamos a intentar fichar este gradel y tampoco se puede fichar este gradel entonces vamos a intentar fichar un m y entonces como no se puede fichar un extremo izquierdo la premier vamos a intentar fichar un m y a ver si esta vez nos deja y de mes y pues bueno a mejor la cosa tenemos un montón tenemos a volar si por ejemplo media 78 y un lateral izquierdo cualquiera básicamente que supera la media 76 nos vale y le damos al lateral izquierdo que es de fe y en este caso que yo lo tengo en otro idioma no sé por qué aquí pues da igual que empongas simplemente como cualquiera para participar en la votación por ejemplo y bueno una vez hecho esto chicos lo que vais a hacer yo por ejemplo voy a votar a bailey vale a smoling en todo caso que smoling es uno de los favoritos aunque beli también luego haré la votación para bailey pero bueno tenemos dos días así que no pasa nada yo esta vez os pongo un ejemplo de cómo deberíais de hacer esto para hacer las votaciones sin tener ningún problema y bueno pues aquí te pones el lateral izquierdo más subaco le das y le das a aquí a mi y yo creo que va a dar la química perfectamente sin ningún problema bueno pues queda muy poco para que de la química a ver con cambiar este de sí o sea es que aquí es un problema aquí ponemos aquí un ed y ya está yo creo que aquí poniendo un extremo derecho cualquiera vale no da la química a ver md vamos así como con un md también se puede poner bronces por lo visto y bueno vamos a poner a este y ya está a este no le quiero pasada crees que os diga igual tenemos a smoling votación ahí lo tenemos a smoling chicos tenemos la carta rosa de smoling que esta carta la vamos a necesitar por si sale ganador y bueno es una carta muy bonita una carta rosita y mejor tener la carta rosita que la carta normal yo creo ahí la tenemos chicos en carta bonita y tal chicos pues en el resumen lo que hay que hacer es muy simple tenéis que hacer las cartas las votaciones de footy que son muy baratas chicos que no vale nada mirad lo que vale calificación global media 77 lo puedes conseguir de cualquier forma como máximo cuánto te va a costar 10.000 monedas hacerse este sobre en fútbol tendréis también sbcs de estos y bueno pues si quieres hacer un titi pues también no sé si va a salir un titi puti pero bueno podéis intentar hacer estos dos que van a ser más obvias yo yo me haría estas dos y bueno pues más cosas esto no lo recomiendo para nada porque es una estafa que te pidan 500.000 monedas que es cierto que es una carta muy chetada pero es que sin y no sé luego la transferencia de lujo pues tampoco me ni me van ni me vienen la verdad está muy bien tener un tolis o la bundesliga y también tener una caseta en la premier pero que son cedidos sin más igual a marquesina pues te sirven sólo para conseguir monedas y bueno pues lo que vamos a hacer ahora en este bonus vale un bonus clip extraeros estos dos sobres que creo que lo merecéis y bueno vamos a empezar con el pack de jugadores prime electroprime sobre jugadores electroprime un telepack y vamos a ver si toca un caminante por lo menos que me toque una carta naranja no pido más le vamos a dar ya no es caminante esperamos que sea una carta especial no es carta especial por lo visto es una puta mierda lo que ha tocado vamos a ver qué ha tocado y efectivamente nos ha tocado una putísima mierda pero esa putísima mierda lo que podemos hacer con ella es darle un buen uso estos jugadores lo vamos a poder meter en la carta de bailey así que más que nada hay que aprovechar las cosas así que los voy a guardar y lo voy a meter la cata de y esto también que se tiene que meter cartas de plata y bueno pues en papel me ha tocado en papel ojo papel de plata 1800 ahí está por 1500 mil 100 está en papel que me ha tocado monaco casi entero me ha tocado ha tocado el polo mate este que también valdrá alguna moneda normal una puta mierda y bueno queda el sobre de 50.000 monedas que lo vamos a abrir ya chicos vamos a abrir este sobre de 50.000 monedas a ver si toca algo han sacado aquí pues nada bobadas vamos a abrir este sobre 50.000 monedas a ver si toca algo y esperemos que toque a 3 a la de 2 a la de 1 ya no es caminante y nos dan media 81 en un sobre 50.000 y es que es vergonzoso hostia que vergüenza que vergüenza tío que vergüenza media 81 en un sobre 50.000 madre mía que vergonzoso chicos madre mía que vergonzoso pero bueno voy a usar esta puta mierda ahora para hacerme en desafíos de creación de plantilla a eric bailey y bueno pues una vez hecho esto lo que tenéis que hacer es muy simple hemos aprovechado sobre 50.000 por lo que en este sbc en todo caso nos hemos gastado 900 monedas más 700 ha costado solo mil monedas hacemos esto y tenemos un bailey por si queremos hacernos el otro esto hay que hacerlo sí o sí si queréis tener la posibilidad de conseguir un bailey foot y un small in foot y si no lo vais a poder conseguirlos y bueno pues aquí los tenemos chicos small in foot y bailey foot y muy importante hacer esto para poder conseguir ese foot y tenéis solo dos días aprovecharlos